Está tapando un poco lo de la sala de espera, pero ahora van ingresando. Bueno, como comentó Santiago, entonces yo estoy en representación, digamos, del grupo de psiqui y teletección de la experimental Pergamino para mostrarles la metodología que utilizamos para la determinación de uso de suelos y generación de mapas de cultivos en nuestra región de influencia, digamos, de la experimental, con tres territorios, agrícola, mixto y ganadero. Bien, básicamente lo que nosotros hacemos es, perdón, estoy tratando de sacar, de sacar, ahora sí, ¿qué tipo de datos utilizamos? Bueno, estamos en este momento utilizando datos de Sentinel exclusivamente, hemos utilizado en la campaña anterior o en la otra, creo que utilizamos una combinación de Sentinel y Lanzas, esto depende de la cantidad de cobertura de nubes que haya en nuestra zona, hicimos una buena combinación en un momento que nos permitió caracterizar bien la campaña. Usamos software QGIS, usamos Saga aparte para hacer parte del procesamiento, obviamente tablas Excel, etc. Y básicamente lo que hacemos es, como metodología, trabajar con clasificaciones no supervisadas para un conjunto de imágenes NDVI de la campaña en estudio, y también hacemos un análisis espectral de algunos momentos de la campaña, principalmente para identificar maíz tardío y maíz de segunda, que cada vez está siendo demandado en mayor medida por asesores y por gente, digamos, de la región. Entonces, esta es, vamos a empezar un poco como de atrás para adelante, la idea es hacerlo lo más dinámico posible, esta es la leyenda que obtenemos nosotros al finalizar el proceso, como les comentaba, tenemos, bueno, maíz, maíz tardío, soja de primera, cultivos de invierno con, digamos, luego con soja o con maíz, como cultivo de segunda. Hemos encontrado las mismas dificultades que probablemente ustedes han encontrado para separar lo que son los llamados cultivos de invierno, en nuestra zona particularmente hay un 70-80% que es trigo, pero también encontramos arveja y también encontramos avena, y bueno, hasta ahora ha sido difícil poder separar estos cultivos y quedarnos solos con las gramíneas. Y por otro lado, bueno, las pasturas y campo natural, que bueno, ya tenemos un mapa a lo largo de las campañas de lo que es campo natural y la dinámica, bueno, de las pasturas. Bien. Entonces, veamos. Básicamente, el diagrama de proceso, el diagrama de flujo de actividad es el siguiente, nosotros estamos trabajando con Google Earth Engine para hacer lo que es la selección de imágenes, reemplazando lo que era antiguamente que usábamos Earth Explorer o algún otro servidor de imágenes. En este momento estamos usando Google Earth Engine, que bueno, como ya saben, es bastante práctico, principalmente por la posibilidad de acceder a las imágenes, hacer consultas y no tener que estar bajando los datos constantemente. Hacemos generaciones de compilados de imágenes, hemos decidido trabajar en forma separada para cada partido, a veces esto puede demorar un poco el trabajo, pero hemos encontrado particularidades en cada partido y consideramos que es una buena unidad de análisis. Hacemos todo lo que es el procesamiento para armar este compilado por partido. En este momento de imágenes NDVI, estamos abiertos a usar cualquier otro índice, en general no hemos encontrado tanta saturación del índice como para explorar otros índices alternativos. Y bueno, trabajamos con Saga, que sabemos que está dentro del paquete de QGIS, sin embargo lo hacemos en forma independiente, digamos, trabajamos no dentro de QGIS sino con Saga como software, que es bastante más estable. Generamos estadísticas fenológicas, o sea, hacemos la clasificación no supervisada y para cada clase no supervisada se genera una serie de estadísticas que nos sirven justamente para confeccionar las curvas fenológicas. Finalmente esa es una, en realidad una interpretación de esas curvas fenológicas, acá la componente más importante es el conocimiento de la zona y de los años de campaña con los que se ha trabajado en este tema. Adelana Ferreira es la que tiene más kilómetros andados porque es la que se dedicó al principio en eso, nosotros el resto nos dedicamos a otras actividades y ella quedó más abocada a ese tema. Así que es un ojo muy agudo para determinar toda la variabilidad que tiene nuestro territorio en cuanto a curvas fenológicas e interpretación y logramos tener una primer leyenda, como menciono ahí, con maíz de primera, con soja de primera, con cultivo de invierno y segunda, no está discriminado, y las pasturas. Entonces básicamente en algunos comentarios creo que los fui mencionando, algo para relevar es que bueno, nosotros a fines de octubre, a principios de noviembre, ya hacemos una primera estimación de cultivos de invierno y en diciembre, dependiendo de la cantidad de imágenes que tenemos, hacemos un primer intento, una primera estimación de maíz de primera. Luego ya en febrero se puede trabajar, digamos, considerar todo lo que es la gruesa y algunos ajustes en marzo que están más relacionados con lo que les mencioné de maíz tardí o algunas particularidades de maíz de segundo. El número de clases, bueno, se va ajustando, eso también es una cuestión que cada territorio y cada partido tiene cierta particularidad, y bueno, esta metodología se basa obviamente en la agudeza que tiene el interpretador de las curvas para ir viendo, digamos, las particularidades de cada clase. También obviamente siempre estamos analizando y observando algunas particularidades y tratamos de ir al campo para verificar de qué se trata. Como les mencioné un poco antes, tenemos una dinámica de, bueno, de los cultivos de cobertura, de arveja, algunas particularidades que si bien en el todo no son tan contundentes, están aumentando cada vez más y son demandas que recibimos porque es información de la cual se quiere disponer. Bueno, cuando tenemos ya esa primera clasificación, como les mencioné, trabajamos luego con lo que es maíz tardío y de segunda, que se ha incrementado mucho en los últimos años y que tenemos necesidad cada vez más de reportarlo. Tanto la distribución de ese maíz tardío, así como una estimación de superficie. Porque, bueno, obviamente está relacionada con cuestiones de manejo, de manejo más de punta, de diversificar un poco y ser más plástico a las situaciones climatológicas de la campaña. Acá, a modo de ejemplo, les muestro curvas típicas de maíz de primera, de soja de primera y lo que podemos encontrar con maíz tardío de una cierta confusión que se produce si solo utilizamos datos de curvas fenológicas de índice verde, hay un límite, hay un continuo entre lo que es una soja con gran vigor y una soja que tiene problemas de crecimiento o menos vigor y que empieza a superponerse con una respuesta más semejante al maíz, si lo enfocamos solo desde el punto de vista del índice verde. Entonces, ahí es donde, como mencionábamos acá, podemos tener problemas de enmascaramiento. Entonces, lo que hacemos es, trabajamos, nosotros tenemos una cierta, digamos, bastante confiabilidad en lo que es la determinación de soja de primera respecto a las otras coberturas, en lo que se llama la primera clasificación o el primer mapa que obtenemos, por lo tanto, lo utilizamos como una máscara que nos va a permitir focalizar solo en esos lotes dudosos que pueden corresponder a maíz tardío. Entonces, enmascaramos esa superficie y en una etapa posterior, luego del enmascaramiento, lo que hacemos es trabajar espectralmente con una fecha para maíz tardío, que puede ser enero, por ejemplo, o fines de enero, y trabajamos en forma espectral. O sea, analizamos solamente una imagen en las zonas donde en algún momento se detectó cultivo de soja y puede haber confusión. Como se ve ahí en la curva, bueno, las curvas de maíz espectrales, o la firma espectral para las bandas, son bastante, digamos, también hay un cierto continuo, pero bueno, en un momento tomamos una decisión para poder determinar el maíz tardío, que luego va a ser, perdón, que luego va a ser, como se ve en el mapa, va a ser discriminado de la soja, o sea, se va a restar a ese maíz tardío de la soja que obtuvimos en la primera clasificación. Luego, en el caso del maíz de segunda, trabajamos de una manera muy semejante a la anterior, solamente que trabajamos con todas las áreas que identificamos inicialmente como cultivo de invierno, cultivo de segunda, para poder separar el maíz de segunda de la soja de segunda. Ahí se ve, se puede observar en la figura, bueno, la forma típica de los cultivos de invierno, que también tienen sus bemoles, sus diferencias, ahí observamos algunas curvas donde inician muy rápidamente, tal vez puedan ser avena y no trigo, y después un grupo de curvas que tienen un comportamiento parecido, pero, digamos, arranca a partir, o el, digamos, el aumento más importante se produce en agosto. Y nuevamente, en los picos de verano, de la segunda, encontramos esa superposición entre la soja y el maíz, por lo tanto, lo que hacemos es, con esos polígonos, esas áreas que identificamos como cultivo de invierno, usamos una única imagen, o sea, una imagen, un análisis espectral, como hicimos en el paso anterior, para la fecha del maíz de segunda. Que en ese caso, tratamos de que sea el mes de febrero, una imagen de febrero en el caso de estar disponible. Y nuevamente, hacemos el proceso de, digamos, de restarle esa superficie de maíz al cultivo de invierno, de manera de poder identificar cultivo de invierno, soja de segunda, cultivo de invierno, maíz de segunda. Acá algo que quiero mencionar, o sea, nosotros tenemos conciencia, digamos, de que cuando se hace una clasificación y se opera entre mapas temáticos, existe una multiplicación del error. Somos bastante, digamos, confiamos bastante en que nuestros mapas, en nuestro primer mapa, es bastante preciso, porque hemos trabajado con muestras de campo, en las campañas donde se ha podido hacer ese tipo de trabajo, y ahora, a continuación, les voy a mostrar algunos resultados que tuvimos para cultivo de invierno en la campaña pasada. Entonces, básicamente, con este último paso, lo que logramos es la etiqueta que les mencionaba, perdón, la leyenda que les mencionaba anteriormente. Maíz, soja de primera, o sea, maíz de primera en realidad, soja de primera, maíz tardío, y los cultivos de invierno, seguido de soja o seguido de maíz. Y el pastur y campo natural. Este es el caso del partido de Rojas, que es un partido muy agrícola. Tenemos otras particularidades en territorio ganadero y mixto, mucho más diverso, pero bueno, este era un ejemplo que queríamos mostrarle. ¿Qué consideraciones tenemos en este trabajo? Bueno, hemos trabajado generalmente en formato TIFF, pero últimamente hemos tenido algunos problemas, principalmente por la cantidad de volumen de procesamiento, así que estamos, digamos, tomamos un camino alternativo, que es trabajar con datos de tipo vectoriales, para poder operar más fácilmente entre capas. Eso también tiene una cierta particularidad, nos ayuda a eliminar pequeños polígonos o áreas que no tienen impacto y que son ruidosas, pero bueno, también tenemos que tener certeza de que sean consistentes topológicamente, etc. O sea, tiene otra particularidad. Bueno, y acá queríamos mostrarle para la campaña 2019-2020, en el territorio agrícola, las superficies estimadas, según la leyenda que les comenté. Nuestra idea siempre, y por la demanda que tenemos, es tratar de, como les mencionaba antes, bueno, en octubre-noviembre tener un primer dato de cultivo de invierno, marzo, por tener el dato ya de la campaña, se puede hacer un pequeño ajuste posterior, pero bueno, es la oportunidad la que tratamos de cumplir, digamos, que el dato esté cuando se demanda. Siempre ahí se pueden hacer reajustes, y siempre estamos abiertos a que nos lleguen muestras, de a veces de productores o de personas que quieran colaborar. Bueno, y como ejemplo, algo que les había mencionado, el mapa de cultivos de invierno para el partido de Pergamino. Tengo que cerrar esto, no sé si ustedes lo ven. Bueno, nosotros hicimos el relevamiento, un relevamiento de transectas, o sea, de datos de campo, para la campaña 2019-2020, en este caso puntualmente cultivo de invierno, y bueno, obtuvimos un acierto muy bueno, de un 92%, con un error de comisión del 7,8% y uno de omisión del 21,6%, que justamente están relacionados con lo que les comentaba de otros tipos de usos que, que si bien, tal vez en la superficie total, no son tan contundentes, sí están presentes, sí van creciendo, son alternativas a los cultivos más tradicionales, como lo es la arveja. La arveja ya lleva muchos años en Pergamino, y tiene cada vez más importancia, y bueno, son esos desafíos que vamos teniendo en cuanto a la generación de mapa de tipos de cultivos. Obviamente, también a lo que les mencioné, el tema de los de trigo, avena, ceba y arveja, tenemos ese conflicto. Bueno, creo que... Un momento. Bueno, esa sería una... lo que les queríamos mostrar, y bueno, no sé si querés, Santiago, que dejemos de compartir pantalla, o sigo compartiendo y si hay consultas, ¿me avisás? Ante todo, felicitaciones. ¿Algo hice? Te escucho muy bajito, discúlpame. A ver, tal vez yo bajé el volumen. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora, perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Se me baja a veces el volumen. Está bien, está bien. No, lo dejo ahí. No, buenísimo, Javier. Estaría bueno, si querés, seguir compartiendo, y por ahí podemos ir haciendo algunas consultas, algún punteo. en el Padlet que les había pasado, ya hay algunas cosas que se fueron anotando, hay pasos. Disculpen los quienes fui admitiendo más tarde, porque no sabía que tenía que ir admitiendo yo, lo vi después, y admitía todos juntos. así que disculpen los quienes entraron tarde, y no llegué a hacer las admisiones a tiempo. y les pasé ahí otra vez el link, sí, por las dudas, si quieren ir haciendo. Hay algunas... Estaría bueno volver un cachito, quizás, a la parte de las curvas, y repasar un toque, la metodología, cómo es el criterio de decisión, de la interpretación visual, de las curvas. Bueno, acá nosotros lo que estamos en el grupo en general, lo que hacemos es, llevamos una cierta cantidad de tiempo trabajando con las curvas, y principalmente Adriana, y hemos hecho, digamos, la interpretación en función de la cantidad de muestras que hemos tenido, campaña tras campaña. Lo que a veces pasa, que es el desafío de la metodología, es una metodología de alto insumo humano, por decir así, y bastante... No me sale la palabra, pero como detallada en el sentido de que, a veces hay que trabajar con algunas zonas que tenemos conflicto, abrir y volver a hacer una clasificación para encontrar y poder hacer la discriminación, porque estas curvas son confensionadas como valores medios, y desvíos de todos los píxeles que fueron etiquetados en esa clase. O sea, que es un promedio, podemos, también no lo hemos hecho acá, pero también se puede representar cuán dispersa es la clase. Hay clases que son bastante dispersas, o sea, que toman un poco de todo, y nosotros hemos ido entrenando el ojo mucho con las muestras, o sea, es el ir y volver, es ver la curva, ver los lotes, en nuestra región, bueno, ustedes generaron el mapa de tipo de cultivo y tuvieron una exactitud muy alta. son zonas, es una región bastante clara en muchas cuestiones, salvo estas cuestiones puntuales que les comentaba la arveja, de cultivos de cobertura, que son cosas nuevas que van surgiendo. Pero, a ver si tengo otra curva más, te voy a mostrar, que yo les decía, ah, perdón, que yo les decía, bueno, es la curva típica, estas son curvas típicas, y por qué lo notamos, porque estamos constantemente yendo y viniendo y viendo las muestras que tenemos nosotros de campo, de alguna manera siempre tenemos muestras, y vamos viendo lo que va sucediendo en los meses y si es lo que esperamos o no del cultivo. Cada campaña también es particular y vamos encontrando inclusive en las curvas fenológicas problemas de sequía, por ejemplo, hace dos o tres campañas una sequía fuerte llovió hasta diciembre y después no llovió más. Y creo que volvió a llover en febrero. Entonces se veía una caída drástica, por ejemplo, en el maíz, drástica, la soja de primera estaba muerta y la soja de segunda más o menos a foo. Aún así, las curvas nos demuestran bastante claramente lo que está sucediendo. No sé si la respuesta más o menos Sí, 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 está bien. Es un proceso, digamos, que requiere conocimiento experto en el análisis de las curvas, ida y vuelta. y con respecto a las muestras que requiere el proceso, porque imagino que al ser un proceso digamos, semi-automático o más para el lado de lo manual que de lo automático, hay una limitante, digamos, que es la cantidad de muestras que podés procesar. Sí, bueno. O las que requiere el método, digamos, también. En realidad, sí, perdón. Sí, no, eso era más que nada. Ajá. En realidad, nosotros hay campañas que podemos salir y tomamos muestras, hemos tomado, no en todas las campañas hemos tenido muestras. Siempre, de todas maneras, nos llega información que nos va, nos sirve. No tenemos un número exacto para decirte, bueno, con esto funciona o no funciona, por lo que te digo que en realidad, con todo el histórico que tenemos, hemos recopilado muestras en años buenos, años malos, los calendarios no han cambiado tanto, sí, en el caso del maíz tardío y el maíz de segunda, pero, digamos, hay un conocimiento de muchos años, entonces, tenemos la posibilidad de que si en algún año no tenemos datos de campo, sí podemos referenciar con datos que tenemos anteriores, haciendo comparación de curvas, yendo al campo también, porque siempre, de alguna manera, aunque no tenga recursos, siempre nos llegan muestras, etcétera, y a veces salimos nosotros también con datos puntuales, que queremos ir lotes específicos, al estar acá en el territorio, eso nos facilita bastante las cosas, nos facilita porque estamos en contacto con colegas nuestros, o con productores, ahora, un número que te digas, tienen que ser 50 muestras, 100 muestras, la verdad que no lo tenemos eso dimensionado. si nos interesa tener en todas las campañas, si es posible, tener muestras para hacer un cálculo del error, porque cuando hacemos, por lo menos, tomamos algún partido que a nosotros nos parece más representativo, la verdad que recorremos camino en el medio de, digamos, de la nada, porque tenemos, estamos más cerca del lugar, entonces nos damos el gusto, por decirlo de alguna manera, de poder ir a lugares más inaccesibles, o que no están sobre rutas pavimentadas, etcétera, entonces bastante, se logra algo bastante representativo. Bien, hay algunas preguntas, Javier, en el... Sí, vos sabés que yo no estoy viendo el chat, estoy viendo... En el Padlet hay un par, si quieren expresarla, el que quiera, en voz alta... Acá está, perdón, ahí abrí el Padlet. Buenísimo. Ah, bien, en metodología, para pasto natural y pastura separabilidad, no, no hemos trabajado demasiado en eso, es algo que viene... De hecho, tenemos algunas demandas, como te decía, nosotros en los partidos en esta zona tenemos, por lo menos enmascarados, lo que sabemos que son son áreas de suelos por ahí más marginales, pero no estamos tan focalizados en separar por ahora diferentes tipos de pastura. De pasto natural respecto a pastura, con las curvas es posible separar una pastura de un pasto natural, eso sí, eso está separado. El proceso de validación, tal como les comentaba, cuando tenemos la posibilidad de tener dinero para hacer transectas, lo que hacemos es la famosa matriz de confusión y tratamos de tener una cantidad bastante equilibrada de muestras, si bien no hacemos un muestreo estratificado y dirigido, si nos interesa para cada ítem de la leyenda o para cada tipo de cultivo tener suficientes muestras como para no desequilibrar la matriz y lograr un cálculo de la exactitud un poco más representativo. Bueno, en el caso de cultivo de invierno soja de primera y maíz tardío es una clasificación espectral y una interpretación de las curvas, volvemos a hacer una clasificación no supervisada y analizar las clases que digamos son las clases que nosotros identificamos primero que lo hacemos sobre solo sobre la máscara, ¿no? Es una parte del imágen que está enmascarado y tomamos las clases que por su firma espectral consideramos que son de maíz. Ok, estoy haciendo la de Santiago Verón. Ah, la leo mejor, ¿no es cierto? Me pareció muy interesante la discriminación de maíz y soja según la firma espectral en un momento me pregunto si este ordenamiento espectral maíz menor o soja en todas las bandas se mantiene en el tiempo. Bueno, en realidad si lo vemos del lado del NDVI lo que nos pasaba a nosotros es que en un momento era un poco diferente se podría probar hacer un análisis espectral multitemporal probablemente. Claro. Nosotros lo hacemos en una foto en un momento perdón. Claro. Me imaginaba que entre años porque cambia el régimen térmico y las precipitaciones los estados fenológicos en un día calendario no corresponden al mismo estadio fenológico en distintas zampañas. Ah, sí. Claro. Quizás lo ven más tarde y el maíz está por arriba que la soja el maíz de segundo por ejemplo. Sí. Mirá, ¿sabés lo que nos pasa con eso? En realidad realmente tenemos bastante información de la gente que anda circulando de las agencias de nosotros mismos cuando andamos por acá o algunos colegas nuestros entonces nos van diciendo un poco cómo viene la situación y nosotros también salimos y vamos viendo qué va pasando con ese maíz también. Entonces por eso elegimos un rango de fechas que sabemos digamos que ya el maíz se expresó en su máximo vigor y que encontrás las diferencias con la soja porque digamos cuando tenemos una imagen no sé de enero nosotros sabemos que digamos que hay diferencias digamos espectrales bastante claras entonces buscamos el momento ya sabemos cómo viene el maíz por ejemplo de segunda en qué estadio está lo como que monitoreamos un poco por consultas etcétera y decimos bueno listo fines de febrero es un buen momento para hacer el análisis espectral y separar soja de maíz de segunda soja de segunda de maíz de segunda que no se pudo separar por las curvas de NDVI si sabemos que es un cultivo de segunda pero si se compara el NDVI no logra tal vez la soja tener ese pico que si tiene una soja de primera no lo tiene una soja de segunda y ahí es donde nos genera conflicto con el maíz de segunda bien buenísimo ahora entendí gracias no de nada ah bien por qué utilizamos Saga porque se nos colgó por qué utilizamos Saga para clasificar en realidad eso fue un poco Adriana que fue probando y nos pasaba que con Cudis era un poco inestable a veces como que se colgaba mal y empezó Adriana a ver Saga digamos que está dentro del paquete cuando uno instala Cudis y es más estable el Saga ejecutándolo o sea la clasificación ejecutándola desde Saga nos dio menos problemas sí en cuanto al etiquetado de las curvas si se va mirando en las muestras de entrenamiento o sea verdad de campo sí cuando digamos están disponibles siempre tenemos algunas algunas muestras pero bueno también está realmente el ojo entrenado en interpretar esas curvas algún grupo que esté clasificando pasturas y pastizales no se me viene nadie a la mente por ahora de grupos que estén haciendo eso nosotros lo que es pasto natural lo que deseamos de pastura sí están separadas volumen de muestra bueno la cantidad de muestras creo que lo respondí acerca del método que cantidad requiere el método de muestras las más que podamos la verdad que nuestro territorio y más en el agrícola es bastante homogéneo realmente son son calendarios bastante ajustados se ve claramente cuando es una campaña seca cuando es una campaña húmeda y no digo que todo el mundo sale a sembrar al mismo momento pero el rango no es muy grande de fechas de siembra por lo tanto de desarrollo de los cultivos si encontramos estos conflictos que le decía una soja por ahí que no se desarrolla mucho puede confundirse con otro cultivo lo tenemos pero bueno tratar de tomar la mayor cantidad de muestras posible no tengo un número para decir en cuanto a recorridos y protocolos seguimos bueno Diego si Diego me envió el protocolo que están siendo ustedes en Castelar es muy parecido o sea nosotros salimos con el GPS tomamos puntos vamos cargando el uso del suelo a margen izquierda y derecha tal vez como tenemos un poco más de tiempo bajamos y vemos algunas particularidades del cultivo estado tratamos de separar cuando es cultivo de invierno lo que es avena trigo cebada arveja también hemos jugado un poco con eso encontramos confusión por eso decidimos digamos agruparlos todos en una clase como cultivos de invierno lo que sí vamos haciendo un poco diferente en la metodología que me envió Diego ustedes van tomando puntos digamos en el centro del lote acá a veces los lotes son un poco caprichosos o las divisiones son medias raras entonces lo que vamos haciendo nosotros vamos avanzando y cada vez que hay cambio de uso a la izquierda o a la derecha se toma un punto y se va y se van digamos cargando el uso a izquierda y derecha por ahí va a generar muchos más puntos porque a veces está más subdivido pero nos ayuda bastante a poder delimitar los lotes después nosotros vectorizamos o sea delimitamos los lotes es bastante digamos demandante tal vez en tiempo pero después nos quedan todos los lotes bien demarcados pero ustedes también lo hacen de la misma manera pero siempre usando los puntos límite del lote cuando se produce el cambio de tipo de cultivo o de uso ¿está bien? sí entonces hacen como una marca van como marcando correcto correcto apenas viste vos vas por la ruta y decís ¿qué pasó? a la izquierda cambió algo o listo punto izquierda trigo rastrojo soja los rastrojos también los vamos marcando por ejemplo si salimos ahora salimos en septiembre bueno si salimos en octubre ya va a haber algo de soja pero si salimos el mes que viene que todavía no arranca o timidamente dependiendo de la humedad que haya va a arrancar la soja o no a fines de septiembre si salimos ahora en fines de agosto o septiembre que no tenemos nada vamos marcando sí además de los cultivos de invierno los rastrojos porque a veces también vamos elucubrando como tenemos mapas de tipo de cultivo de otras campañas vamos elucubrando un poco qué puede pasar en el verano no sirve es una información anexa que no nos viene mal por el tema de rotaciones es un detalle pero no suma un trabajo muy intenso va a ir marcando es intenso no puede ir uno porque te llegas a tocar no sé te pasó uno y ya tenés doble correcto no es intenso a ver estoy buscando una palabra que no la encuentro que es cuando alguien confecciona algo en detalle que es como muy manual o sea tiene una carga de conocimiento obviamente de la zona de contactos con los profesionales de la zona y ir entrenando el ojo mucho pero bueno así hemos ido detectando algunos cambios que se van produciendo que por ahí quedan un poco escondidos pero sí sí es demandante en tiempo sí sí veo una consulta ¿quién es? no no esa tiene que ver con los próximos esa es tuya con los próximos eventos joya creo que no sé si más o menos respondí las consultas cualquier duda más sí yo creo que respondiste y quedaron fueron muy completas va a quedar el video también yo ahora lo subo al canal de YouTube de estos encuentros así quienes no pudieron participar hoy también lo pueden lo pueden consultar y también tenemos una bitácora de contenidos de estos encuentros que está bueno perfecto algo que quería por ahí agregar así que estuvimos charlando un poco con el grupo y un poco a poner a consideración era que bueno nosotros tenemos como les comentábamos este desafío de la demanda de productores de asesores y de profesionales de la misma experimental respecto a cultivos de cobertura cultivos como arveja etcétera que están presentes y que hoy por hoy no estamos generando no estamos discriminando la leyenda de ese tipo de cultivos y mi pregunta es ahora hacia ustedes a los que están trabajando con random forest con google earth engine si ustedes consideran que sería interesante tal vez correr el código ver nosotros probar acá la posibilidad como desafío así metodológico para nuestro grupo el poder ir trabajando y ir viendo qué posibilidad hay en un sistema más entiendo yo una perdón metodología más semiautomática no tan demandante de tiempo como las que yo le presenté de conocimiento de poder probarla acá que les parece a ustedes es 100% factible yo creo que la única limitante que hay ahí es la cantidad de muestras que tenés de esas coberturas perfecto generalmente son coberturas muy ralas digamos y difícil de encontrar entonces perfecta la representatividad tiene sí tiene muy baja muy bajo volumen entonces bueno si hay una masa crítica de datos para para poder entrenar un clasificador sí digamos lo puedes hacer lo pueden hacer ahí o cualquier unidad INTA podría hacerlo digamos bueno porque vos sabés que nosotros dentro del y les comento el general también dentro de uno de los proyectos la idea es ir arrancar ahora en breve un monitoreo tal vez cuatro veces por año de para tomando a pergamino como piloto de segmentos una metodología bastante parecida a la de la secretaría va en el ministerio perdón al ministerio de agricultura como insumo para otro proyecto pero nosotros damos apoyo y vamos a tratar de estar ahí en las recorridas bueno en realidad estamos ya involucrados así que probablemente y como vamos a tener esos datos y probablemente digo vamos a poder capturar esas particularidades porque en realidad es dentro del partido son 70 y algo de segmentos que cada uno cada segmento dependiendo si es agrícola mixto o ganadero tiene entre 200 y 300 hectáreas si no me equivoco y están desperdigados por todo el partido o sea entrar digamos en camino todos accesibles porque si no no podemos llegar pero es bastante representativo con una distribución totalmente aleatoria así que creo que esa podría ser una buena un buen comienzo para probar la metodología si Javier yo ahí justo iba a comentar algo como los momentos pueden ser diferentes para el nuevo cultivo hacemos reglamentos en dos momentos solamente y entonces hay cosas que se nos pierden claramente o sea por ejemplo que nombraste ahí cultivos de cobertura hablamos por ahí también con gente de Olavarría que nos había comentado también eso que yo te interesaba más cultivos de cobertura pero ahí si o si requerís registrar en más momentos porque está muy buena esto puede ser en cuatro momentos uno puede tener una información que después la puede utilizar porque lo de cobertura si vamos a poder relevarnos en octubre noviembre solamente agarramos trigo cebada pero muchos cultivos de cobertura por ahí ya se perdieron o ya no los vemos entonces totalmente claro se quemaron o porque ya viene el cultivo el cultivo principal si esto por eso justamente la pregunta venía por ahí porque me pareció interesante que poder tener la posibilidad la idea es hacerlo en cuatro momentos de la campaña y ante un eventual como se llama un eventual evento anómalo en realidad es el proyecto es la otra pata la otra cara del proyecto de PONS de Diego que es la parte de evaluación económica de riesgo entonces ese proyecto que la coordinadora Silvina Cabrini nos pidió diseñar un método o sea de muestreo como para ir haciéndose ese tipo de monitoreo entonces nos puede servir también para trabajar con una metodología semi-automática o teniendo la experiencia de ustedes de Google Earth Engine y de Random Forest me parece que puede estar bastante bueno Sí, sí está bueno para tener muestras que si no de otra forma no las tendría porque con dos momentos al año no tenés las muestras que sí necesitas para una metodología como esta que requiere muestras para entrenar por ejemplo también nos pasaba en el norte que por ahí los momentos que vamos a veces no sé algún cultivo de invierno te lo perdés porque son diferentes a los de Macabas al sur entonces sí está bueno eso me parece la medida que se pueda ir al menos Sí, está buenísimo tomar muestras más seguidas creo que genial y no sé yo hago una última consulta del tema de las transectas nosotros vamos a hacer alguna transecta yo miré ya la metodología que ustedes están utilizando viste que ahora bueno les comenté esa pequeña diferencia pero en realidad es exactamente lo mismo la idea es que las unidades que puedan ser transectas bueno ustedes nos dirían por dónde no andar digamos por decir así así no nos superponemos y que se puedan sumar esas muestras a las que ustedes ya por rutina ya van a a tomar ahora supongo en octubre o no sé cuando se pueda salir nos enviarían ustedes los polígonos nosotros recorremos generalmente como les decía rutas provinciales caminos de tierra bueno acá está en el grupo Paula Melilli que está en la zona de Junín que recorre los partidos más al sur de Pergamino bueno no sé usted nos enviarían esos polígonos sí tenemos tenemos que intercambiar esos recorridos yo tengo que mandar a Paula que me mandó un mail el otro día listo sí pasé las zonas y estamos ahí tenemos que filtrar algunos datos buenísimo yo creo que nosotros pensábamos salir hay que ejecutar todo antes de septiembre por ahí esto es de la cocina perdón pero o sea por lo tanto deberíamos salir fines de agosto ¿no? una cosa así en tres semanas como mucho no te diría que menos en dos sí y hay hay dinero para salir así que joya entonces ustedes cuando nos manden los polígonos nosotros nos abalanzamos a los vehículos Javier y esto es una confirmación pero esto va por fuera de lo que mencionabas de los segmentos ¿no? sí sí eso es por fuera porque esto es para el proyecto del I034 y lo de los segmentos en realidad se está ahora chequeando que podamos acceder a los segmentos que después se muevan se van a mover a caminos en el caso que no sean accesibles y ahí no tengo una fecha ya para salir obviamente que si yo ya tengo los segmentos me voy a asegurar de no remuestrear así que ni de superponer ni nada bien perfecto una consulta Javier muy buena la presentación esta es una historia de nunca acabar pero por ahí capaz que ya se limó un poco del hecho de poder conseguir los segmentos del ministerio porque ellos viste bueno ya tienen hacen muy buen recorrido por todo por toda casi la pampa húmeda y nada la idea es se podría conseguir en algún momento eso mira es una historia de nunca acabar seguramente lo hemos hablado creo que tres millones pero es una linda historia Santiago es una linda historia hemos ido a reuniones con la negra hemos ido a reuniones con el ministerio y un poco más nos han sacado corriendo pero en algún momento en un algo yo vi el tema de los segmentos y que los disponían los ponían pero bueno viste no lo quieren entregar porque eso sería la verdad que sería un avance interesante pero pero bueno nada creo que aporté más a la confusión que no no un deseo de todos eso viste sería muy importante porque no sé todos los intentos como vos decís todos los intentos Ale han sido digamos de conseguir esos datos digamos siempre van por caminos que uno después se pierden hay cambios de gestiones no sé cuando lográs casi tener algo que estás por cerrar se te cambiaron las autoridades siempre como que se resetea constantemente esos vínculos y es difícil acceder a esos datos ya no sé desistimos ¿no? no sé si desistir no sé si desistir no sé si desistir porque la pelea también hay que darla porque es un recurso digamos que está generando el Estado y estaría buenísimo que el INTA lo pueda aprovechar así como el tema mira la historia por ahí capaz que lo sabe Javier cuando empezamos con el RIA y toda la historia era que el INTA no podía dar el rendimiento ¿te acuerdas? el rendimiento o la cantidad de superficie porque no lo único que podía dar bueno el tema era nosotros quizás la visión tenemos que decir mira lo queremos para ver hacer uso uso y cobertura no para determinar viste qué productividad o qué sé que es un elemento súper sensible en su momento era importante por el tema de los commodities del trigo viste que hectáreas más hectáreas menos había una disputa muy grande muy bueno pero yo por ahí tengo un contacto de gente que trabaja en trenchera con esto y por ahí voy a intentar hacer el contacto para ver si algo viste se logra algo o se ve después bueno después lo comentamos ¿sí? porque sería la verdad que es un recurso que o sea tendríamos que hacer algo que ellos no quieren o no viste o no les interesa pero ese dato viste y hacen muchísimos kilómetros estuve viéndola otra vez cantidad de kilómetros impresionante con el tema de los segmentos y bien distribuidos está muy bien la metodología un comentario con esto hay un diálogo o sea también José Volante que está en el programa nos está acá pero también estuvo gestionando con el ministerio hay un diálogo hay viste oportunidades de colaboración viste esas varias veces invitaron incluso para sesiones públicas mostrar qué está haciendo tanto el INTA como gente que trabaja en pesca por ejemplo con César Somo tuvo varias reuniones de esas públicas o sea de cualquiera y hay siempre intenciones de colaborar hubo varios talleres también que participaron ellos mostraron las cosas hace varios años por ahí también y hay diálogo para colaborar bueno hasta ahora no se dio pero sigamos en eso y bueno José Volante estaba con gestiones también de ese tipo y bueno sigamos avanzando a ver si en algún momento se va una consulta Javier en el contexto de estos seminarios y la idea de enterarnos de otras iniciativas de digamos que apuntan a lo mismo generar estos mapas de uso y cobertura o de agricultura en particular me da la sensación que además de enterarnos también está bueno colaborar y quería confirmar o sea un área de colaboración que estamos encontrando acá es obviamente los datos de verdad de campo verdad terrestre y otro el que vos mencionabas de incluir o incluir en la leyenda o generar un clasificador o utilizar un clasificador este supervisado y automático en engine para incluir las categorías de cultivos de cobertura y qué otro cultivo qué otra clase había nosotros tenemos arveja como una un otro cultivo que ha crecido bastante en esta zona pero digamos no es abrir todos los cultivos de invierno sino apuntarle a arveja y a los cultivos de cobertura si yo con la en la experiencia que he tenido es bastante complejo separar cramíneas que tienen la misma estructura o sea la única manera por ejemplo a veces encontrás diferencias entre avena y trigo porque se siembran en momentos un poco diferentes y porque la avena como que pega un un boleo mucho más rápido pero y la cebada también claro pero el problema es que el manejo después viste entra una nebulosa que a veces por manejo se te termina superponiendo así que yo en realidad me atrevería por decirlo arveja y cultivo de cobertura entre comillas también porque vamos a tener confusiones algunos cultivos de cobertura son cramíneas también o sea habría que pero bueno vale la lucha para mí vale el desafío quiero decir podríamos definir un área un área piloto para probar exacto si hay datos digamos probamos y cuantificamos a ver el error y ya está exacto esa es un poco la y en este y la última pregunta de este de este contexto es hace cuantos años que ustedes tienen esto o que vienen aplicando esta metodología con los recorridos como para tener una idea de eventualmente si queremos comparar los resultados de distintas metodologías en esto que eran como 12 partidos que ustedes si ahí hay 12 y se pueden sumar otros más esos son los agrícolas el territorio agrícola que es el más valga la redundancia agrícola mira aproximadamente no está justo Adriana porque ella arrancó con todo pero te podría decir que unas 10 campañas tranquilamente lo que sucede es que antes de de digamos de tener Sentinel y de tener más posibilidad porque teníamos solo Landsat Adriana trabajó mucho con Modis desde ahí sabemos la dificultad que tiene el tema de la resolución espacial entonces era una cuestión muy diferente se podría decir con más seguridad que las últimas 5 campañas seguramente con una resolución más adecuada nosotros acá en esta zona con 20 metros de resolución espacial estamos bien de hecho el salto de 30 a 20 se nota claramente y se ve perfectamente el manejo o sea los lotes pero bueno más atrás de eso o sea digamos sería más más de 5 campañas atrás ya tendría seguramente hay algunos como de eso la verdad que ahí se me escapa un poco a mí porque es Adriana la que arrancó pero para tenerlo claro sí pero igual conocemos esas las dificultades limitantes solamente con Landsat 7 así que correcto pero de todos modos esa duración esos 10 años sabiendo que todos los problemas que hay ahí adentro te da es bastante mucha información así que está está bueno para tenerlo en cuenta y pensar que eventualmente es un sitio estos 12 departamentos donde empieza a haber una densidad de datos que cualquier cosa que queramos probar para atrás o ver en conjunto si en general para decírtelo con 100% de seguridad imaginate que los partidos que están alrededor de Pergamino seguramente si tenés 10 campañas no sé si dentro de esos 12 habrá algún hueco particular por cobertura de nubes o porque haya surgido algún otro problema pero generalmente siempre Pergamino Rojas Alto esos partidos siempre estuvieron en la mayor medida monitoreados bien buenísimo gracias no por favor tenemos alguna otra consulta bien buenísimo bueno Javier muchísimas gracias por por favor por la presentación por todos los aportes por compartir y por aceptar esto de ponernos a discutir sobre los temas estos que estamos trabajando ya tenemos un próximo evento acá en ah buenísimo en la lista si no sé quién trabaja en Ascazubi pero Alejandro quién es quién es no tengo idea es alguien nuevo descolgado seguro alguien que entró nuevo creo que ingresó nuevo ahora el el año pasado bueno genial buenísimo ya tenemos próximo evento y estaría bueno algún otro más si si surge yo tengo que hacer el contacto te acordás con con Álvaro de para que con A demuestre así que ah perfecto sí sí viste está eso pendiente que seguramente también está pendiente del lanzamiento del del 1B que que bueno este hasta que no se lance probablemente pero bueno yo me pongo en contacto pero pero si hay otro grupo o alguien que quiere ir presentando este me parece que va a venir mejor porque no veo lo de Conay como como algo inmediato digamos ahí aparece fines de agosto ¿no? Santiago el lanzamiento era fines de agosto sí lo pospusieron hasta para fines de agosto así que uy ahí tenemos ya tenemos 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 ahí parece arranca otro vamos vamos sin timidez a mí no se me no se me ah que tendrá que haber movido necesitamos una huella digital ahí ¿quién está escribiendo? pero bueno lo vamos lo vamos una consulta al ruedo que acá están todos los expertos segmentación de imágenes para vectorizar ¿alguien ha estado trabajando? ¿ha obtenido resultados? hay depende del uso a gran escala estábamos viendo algo para algunos que usamos para más biomas sé que José junto con Juana estuvieron trabajando en algunas sonificaciones para Chaco que las estamos usando para Mapio más Chaco y ahora estábamos trabajando en unas para Pampa desde Enjin con el algoritmo SNIC es para grandes regiones no para segmentación de lotes esas cosas hay que ver cómo funciona porque requiere por ahí algún tuneo que hay otras herramientas de escritorio por ahí que andan mucho mejor bien si no lo he tratado de realizar pero a veces viste cuando en un mismo lote no sé más en la zona de riego se regó no se regó te lo justo te lo divide y es el mismo pero bueno esos casos son difíciles deberías usar además de una imagen una serie temporal tenés que usar para tratar de identificar y Ale vos estás pensando usar segmentación pero con qué objetivo una zonificación o una dinámica dinámica de uso o sea lo que pasa que le cuento estamos con otro convenio acá con una gente de CAC Corfo la que maneja el riego ya hemos tomado áreas priorizadas pero bueno lo está haciendo a mano alzada y ya lleva 14.000 polígonos y son 50.000 hectáreas nada más porque está dividiendo hasta las zonas de préstamo de los canales la zona de drenaje o sea todo un trabajo pobre por dos tazones de arroz como digo yo pero bueno quería ver si podíamos mejorar eso nada más pero no sé que es algo a mejorar pero bueno había un trabajo que lo seguía a pie de la letra pero viste como las recetas algo no dice tu amigo allá de tu amigo bueno de allá Javi sí está siguiendo la metodología de él para la segmentación sí la seguí pero este debe estar ocultando la leche hay algo que es probable bueno muchas veces eso también depende de un montonazo de cuán bien concentradas están las imágenes que tenga todo bien alineado digamos los datos los métodos todos los métodos esos son súper sensibles a los datos claro bien no lo logré desde aquella época no lo logré Javi Alejandro pero lo usaba con 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 definience con el software de segmentación con qué no no lo guiaba con otra cosa con con algunos programas y script de de cuchis ah mira ah bueno no sé claro hacía un parcelamiento muy parecido bueno la historia pero bueno nada nada chicos simplemente quería quería comentar eso un tema un tema para para trabajar ese también es una es un tema que nunca está termina de estar cerrado en INTA sobre todo con las demandas que hay a nivel de de lotes y esas cosas bien yo lo único que sí puedo ofrecer a ver pero que no escuche nadie el parcelamiento de Buenos Aires es catastral si alguien lo quiere que lo pida nomás bien buenísimo espera espera de la provincia de Buenos Aires si el catastro el catastro yo lo pido bueno tiene tiene sí fácil que bueno que actualización tiene Ale eso nosotros habíamos en Clima y Agua María José junto con el grupo de de allá de Clima y Agua en su momento habían dibujado también no claro no 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 pero este este es de Aldearba ah bien habían dibujado el mapa rural pero con una versión que probablemente es decir solamente la división de catastral era sí 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 claro no exacto en este en este caso en particular me acuerdo sabés que iniciamos en su momento con el radar que era el RIAP anterior que se yo agarramos hicimos el parcelamiento con el mapa rural siguiendo el mapa rural pero bueno ahora ya esto se mejoró así que este es el ARBA oficial será pedido tiene una actualización de Nito me va a escuchar pero me lo trajeron de nuevo Nito diciembre 2019 ah bien bueno por ahí no hay drama ¿sí? bien bien bueno está por el verónica sapino ¿no? con un tema ¿cómo? nos quedó verónica sapino para el próximo evento ah bien está verónica también ahí está buenísimo después entonces nos ponemos en contacto con ustedes y coordinamos la fecha de los próximos seminarios dale como quieran sí buenísimo ya podemos ir armando un calendar con estos con estos eventos y podemos empezar a pensar el de CONAE también a ver si lo podemos hacer este año sí 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 yo me encargo de hablar de escribirle a Álvaro y después no sé si si podríamos ver después también de agregar en el calendario capaz algunas jornadas un poco más técnicas además si bien estas son súper técnicas algunas de intercambio no sé dentro del dentro de las de algunos de los objetivos y de los productos que tenemos hay algunas capacitaciones quizás podemos ir también agregando a ese calendario alguna de esas formaciones teníamos previsto algunos cursos en realidad tres cursos hay uno de interpretación visual de muestras lo teníamos ahí medio preparado con el destino de luego trabajar en clasificaciones supervisadas después después teníamos otra capacitación en SAR pero ahora yo estoy relevando recursos de SAR y puede estar bueno explotar varios no solo el curso ese que yo había pasado la otra vez de NASA sino que hay otros cursos adicionales que están publicados en NASA que están muy buenos voy a armar un documentito con eso y se los voy a compartir a ver si antes de hacer un curso entre nosotros podemos capaz que ir trabajando un poco con esos materiales y después nos va a quedar pendiente también para este año una última capacitación de de Google Engine que está pero pensábamos ver si la podemos enfocar más en alguna de estas prácticas o en lugar de hacer una formación desde cero por ahí hacer algo un poco más orientado a que puedan meter mano en algún problema de ustedes que sume al proyecto entonces por ese lado esperen que estoy viendo si me estoy grabando tendría que haber apagado editarte después si me voy a editar así eso no queda pero no bueno yo voy a preparar un calendario con varias varias fechas como para que tengamos y se los paso así ya ponemos en agenda las dos charlas estas que tenemos la factibilidad de lo de de lo de CONAE más algunas otras algunas otras reuniones de formación que podamos hacer de acá a fin de año ¿sí? también puede estar bueno que otro tema más porque veo que tenemos digamos la mayoría de los temas que están saliendo sobre cultivos por ahí tienen que ver más con cultivos extensivos puede ser también que podamos hacer algo relacionado con cultivos intensivos y ver algo de mapeo de de invernaderos de de huertas trabajos trabajos que sé que han varios grupos han estado haciendo y que pueden pueden llegar a sumar mucho también y dar otra perspectiva otros desafíos así que eso podemos ir pensándolo para incluirlo también te iba a comentar y la experiencia de Mendoza que ustedes tuvieron también que esa está buena y está lo que estamos haciendo ahora Santiago para lo del mapa del hambre así que tenemos ahí un cronograma que que tiene que incluye una una difusión del producto entre potenciales colaboradores y también podemos hacerlo en el marco de estos seminarios para mostrar la metodología y los resultados pero pero bueno como todo esto es un trabajo que no está terminado está bien no, no, sí eso sí está clarísimo pero más que nada digamos traerlo a la mesa para para más que nada para tenerlo en agenda también cosas que tenemos que tener en agenda que podemos conversar durante este año y cosas que podemos seguir preparando sí perfecto bien bueno muchísimas gracias por las participaciones acá Juan Carlos Mesa pregunta quién es el que ofrece me interesa el Catastro yo tengo uno de 2015 sí Alejandro Pesola DNI número así que bueno pero cuando esté cuando esté cuando de última cuando Ale lo pase o lo pasa a todo el grupo o yo se lo sí no el tema chicos vemos por ahí dónde pedirlo o por ahí hacemos un transfer o algo o lo ponemos en archivo cinta y lo repartimos como dijo qué te voy a cobrar que te conozco chiquito qué te voy a cobrar bien es pesadito les aviso lo único está bien no pasa nada lo subimos lo ponemos en el directorio público de Geointa y que se lo baje cualquiera con el autor por favor no poné el nombre del autor distribuyó Alejandro Pesola bueno muchas gracias por la participación ahora recorto estos últimos desproligidades y subo el video y se los paso para si hay tienen algún compañero que no estuvo lo pueden compartir también buenísimo muchas gracias por participar y seguimos en contacto gracias 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 hasta luego gracias un gusto hasta luego gracias hasta luego gracias Gracias por ver el video.